Tú querías verme un video hija de puta Voy a aparecer en tu vida así de sorpresa Piensas que la vida es de color de rosa Aunque por aquí ande muy negra la cosa princesa Esa corona es de atrezo Borra esa sonrisa culpable de mis destrozos Quítate la antifaz déjame ver tu rostro Soy tal como me muestro aunque sean monstruos Lo muestro, estamos alineando los astros Reza un padre nuestro, el gran hizo en agosto Lo hago por gusto, no por contentaros Si me pagarán por odiar sería millonario Mis perros hambrientos quieren de tu hueso Me poso sombrío en reposo Mi vaso está lleno ni de flylo vacío Haciendo el vacío a tu grupo de tontos Me río en vuestro objeto si no hay trato Penso, programo el boceto, la pinto Destaco, petardo y descanso Si pienso no acabo mejor me despejo Los ojos más rojos, la sangre del toro La espada metida en su cuello Menudo juego de loco estar dentro Sabiendo lo malo hablo de respeto Si quieres te lo aplico Estamos esquizos, rizo de tu pelo mi gozo Ya ni me río ni confío Más que lo mío, yo creo que lo tienen ganado Vamos lo justo, triste lo tuyo Dime tres pasos lo intuyo Pa' que lo quite, te lo quito yo Tú estás controlado, menos los nervios Aquí con el sexto rompiendo te encacho Niña, me tienes loco No sé si son tus ojos o ese culazo O ambas cosas me tienen enganchado Chepto, chepto, chepto Con las cosas en primo Me pasa, la goza es Nadie escucha, tú lo sabes